Quiero encontrarte Quiero encontrarte Frigo el tiempo yo me quiero calentar Siempre en sueños te voy a buscar Me gustaría que nos podamos encontrar Nadando de la mano hasta el fondo del mar Guardarnos el secreto y salir a respirar Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Cuando quiero abrazarte Quizás una sirena no se pide de un coral Y cuando no vea del amor morirá Aunque el amor mortal ya jamás comprenderá Pero después abro los ojos Detrás de mis pupilas Son solo una ilusión Hasta pozo, hasta las estrellas Tengo que caminar un montón Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Cuando quiero abrazarte Yo no sé dónde buscarte Pero ya prediqué lo que importa en mí llegar Ver lo lindo del camino Ver de la mirada Disfrutar de lo que pasa Detrás de mis pupilas Son solo una ilusión Hasta pozo, hasta las estrellas Tengo que caminar un montón Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Cuando quiero abrazarte Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero buscarte Pero ya no sé dónde buscarte Quiero encontrarte Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero encontrarte Cuando quiero encontrarte Cuando quiero encontrarte Quiero encontrarte Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte Te vas de acá Buscando siempre algo de más El cielo entre mis manos, universos de cristal Es tan frío el tiempo, yo me quiero calentar Siempre en sueños te voy a buscar Me gustaría que nos podamos encontrar Nadando de la mano hasta el fondo del mar Guardarnos el secreto y salir a respirar Quizás una sirena nos supide de un coral Y cuando nos vea del amor morirá Aunque el amor no estaré ya jamás comprender Pero después de los ojos Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Cuando quiero abrazarte ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando quiero abrazarte, quiero encontrarte Quiero encontrarte, si no sé dónde voy a ir Si no sé dónde buscarte, grabarte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte Quiero encontrarte, pero ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte Te vas de acá, buscando siempre algo de más El cielo entre mis manos, universos de cristal Es tan frío el tiempo, yo me quiero calentar Siempre en sueños te voy a buscar Me gustaría que nos podamos encontrar Nadando de la mano hasta el fondo del mar Por darnos el secreto y salir a respirar Quizás una sirena no se pide de un coral Y cuando nos vea del amor morirá Aunque el amor mortal ya jamás comprenderá Pero después se pide de un coral Pero después salgo los ojos Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Pero quiero abrazarte Pero quiero abrazarte Tengo que caminar un montón Pero ya aprendí que lo que importa no es llegar De ver lo lindo del camino Aprender a mirar Disfrutar de lo que pasa Que viene, te beso y se va Quiero encontrarte Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Cuando quiero encontrarte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero encontrarte ¡Gracias! 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 En otra parte Cuando quiero abrazarte Detrás de mis pupilas Solo una ilusión Hasta vos o hasta las espéllas Tengo que caminar un montón Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Cuando quiero abrazarte Pero ya no sé dónde buscarte Por llegar Es verlo lindo del camino Y ya mirar Disfrutar de lo que no pasa Que viene, viene, se desea A pender, a dejar, a dejar, a llevar A pagar, a pagar, a pagar Con el sueño sin cruzar Quiero encontrarte Ya no sé dónde buscarte Cuando me encuentro en paz Cuando quiero abrazarte Quiero encontrarte Ya no sé dónde buscarte Ya no sé dónde buscarte Cuando quiero abrazarme Cuando quiero encontrarte Ya no sé dónde buscarte Ya no sé dónde buscarte Cuando quiero abrazarme Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero encontrarte Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte Te vas de acá Buscando siempre algo que más El cielo entre mis manos Universos de cristal Es tan frío el tiempo Yo te quiero calentar Siempre en los sueños Te voy a buscar Me gustaría que nos podamos encontrar Nadando de las manos hasta el fondo del mar Guardarnos el secreto y salir a respirar Quizás una sirena nos suspide de un coral Y cuando nos vea del amor morirá Aunque el amor mortal ya jamás comprenderá Pero después abro los ojos y... Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Siempre estás en otra parte Cuando quiero abrazarte Detrás de mis pupilas Solo una ilusión A tu pozo Hasta las estrellas Tengo que caminar un montón Pero ya aprendí que lo que importa no es llegar Es ver lo lindo del camino Vender a mirar Disfrutar de lo que pasa Que viene, te besa y se va Aprender a dejarse llevar Apagarme, te pones y disfrutar Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Ya no sé dónde buscarte Cuando quiero abrazarte Quiero encontrarte Pero ya no sé dónde buscarte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero abrazarte Cuando quiero besarte Cuando quiero encontrarte No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no